A 15 días de la inauguración de la FECSCO, el alcalde Manfred Reyes Villa verificó un avance del 85% en la ejecución de los trabajos estructurales del recinto ferial. Lograr el crecimiento económico de Cochabamba, porque aquí usted va a ver a los productores, a los emprendedores, a los empresarios, la competitividad de todos ellos, y no solamente una vitrina a nivel nacional, sino a nivel internacional, tiene más de 16 expositores a nivel internacional que van a estar en esta feria. La FECSCO será diferente a las anteriores versiones, ya que tendrá un imponente pórtico que dará la bienvenida a los visitantes, una fuente con aguas danzantes e iluminación en la parte interna y externa del recinto. Por eso hemos hecho una presentación en La Paz, en Santa Cruz, en Tarija, en todo lado, para que puedan venir los empresarios a esta feria. Se realizó la ampliación del escenario para una mayor comodidad de los artistas y grupos musicales que participarán del evento ferial. Se tiene al cantante Diego Torres, que dará inicio al espectáculo musical. Este escenario que se está montando es un escenario móvil, para que los artistas se sienten de idea, ya en el tema de los escenarios fijos, digamos, construidos en el escenario obsoleto, justamente por eso se desmolió, no quedan por la mayor teatrina que existía en este espacio, y se ha dado un recurso a obtener este nuevo montaje.